Sí, hubo una gran discusión en la reunión. Sin embargo, eso parecía haber estimulado la moral de todos, y el vigésimo piso del laberinto del primer nivel fue superado con una rapidez sin precedentes. Al día siguiente después del mediodía, el 3 de diciembre, un sábado, el primer lote, de nuevo el grupo de seis jugadores liderados por Diabel, encontraron en las profundidades del laberinto una puerta gigante. Estaba peleando cerca de ellos cuando escuché sus gritos de victoria. El grupo de Diabel abrió la puerta de la habitación y vieron al jefe. Esa misma noche, en otra reunión en la zona cercana a la fuente de Tolvana, el caballero de pelo azul informó los resultados del reconocimiento. El jefe era un kobold gigante, de dos metros de altura. Su nombre era el señor kobold colmillo rabioso, y su arma pertenecía a la categoría de los sables. Junto a él, aparecían tres kobolds sentinelas con armaduras de metal y alabardas. Hasta ahora, todo era exactamente como en la prueba beta. Si no recuerdo mal, sentinelas aparecerán cada vez que el jefe pierda una de sus cuatro barras de HP. Entonces, son doce sentinelas que tienen que ser derrotados. Pero como siempre, no tuve el coraje de decirlo en voz alta. En cualquier caso, el inicio de la batalla decisiva será en un futuro próximo. Con unas cuantas batallas de reconocimiento, la información será recopilada. Oh, eso pensaba. Pero en medio de la reunión fue revelado algo que hizo que todas mis emociones fueran algo sin sentido. Ese algo ha estado en venta en las tiendas NPC desde un tiempo no determinado. Solo son tres hojas de pergamino. En realidad, no se parece un libro. Parecía más una especie de folleto. La inscripción en la portada era, Guía estratégica de Argo, el jefe del primer nivel. Precio, cero col. Por supuesto, la reunión fue suspendida. Todos estaban comprando, sería mejor decir que lo estaban tomando, el folleto de la tienda NPC y comenzaron a estudiarlo. La cantidad de información, como siempre, era impresionante. El recientemente descubierto nombre del jefe, el valor indicativo de sus puntos de HP, características y tasas de daño de su arma principal, tal war, velocidad de ataque, habilidades de espada, todo eso llenaba tres páginas. En la cuarta página contaba la historia de los sentinelas. Estaba escrito claramente que aparecían cuatro veces, para un total de 12 enemigos al final. Y en la portada de la guía, había una etiqueta roja, que en las versiones anteriores de la guía estratégica de Argo no había aparecido. Esta información es de la prueba beta de SAO. La versión actual está sujeta a cambios. Al ver esta señal, instintivamente levanté mi cabeza y miré alrededor de la zona en busca de Argo. Sin embargo, en ninguna parte vi a la rata con su armadura de cuero. Bajé mi cabeza y murmuré. Ella se lanzó al ataque. Esta es una alerta roja. Es posible que se destruya por completo la imagen actual de Argo. Solo es una persona que vende información de los beta testers, que es desconocida para los demás. Casi todo el mundo ya ha leído esto. Y probablemente están pensando en este mismo momento si Argo es, o no, una beta tester. La evidencia, por supuesto, no existía. Pero más tarde, cuando la pelea entre los recién llegados y los beta testers sea más problemática de lo que es ahora, el riesgo de ser condenado a muerte por ello se incrementará significativamente. Por otro lado, esta guía evita las difíciles y peligrosas peleas de reconocimiento. Cuatro docenas de jugadores, después de leer el folleto, miraron al caballero de pelo azul que estaba de pie en el borde de la fuente. Confiaban en él la decisión de cómo tratar esto. Diabel bajó su cabeza. Varias decenas de segundos pasaron. Parecía haberse perdido en sus pensamientos. Luego se levantó y exclamó. Chicos, vamos, tenemos que agradecer esta información. La multitud exclamó gritos de apoyo. Las palabras de Diabel ofrecieron una reconciliación con los beta testers y no una confrontación. Pensé que Kibau de nuevo comenzaría a saltar y gruñir, pero la cabeza de cactus marrón en la vanguardia de la audiencia permaneció inmóvil. No se trata de la fuente de la información, pero esta guía nos libra de dos o tres días de peleas de reconocimiento. Esto es muy útil, creo, debido a que las mayores pérdidas probablemente hubieran ocurrido durante las peleas de reconocimiento. Por todas partes, varias cabezas asintieron. Si todo esto es verdad, las características numéricas del jefe no son tan temibles. Si Sao fuera un MMO normal, creo que se podría enfrentar con un grupo de al menos tres, bueno, no más de cinco. Así que debemos definir bien nuestra estrategia. Tener un montón de pociones y con eso será posible hacer frente a él sin tener ninguna pérdida. Sí, nosotros podemos manejarlo sin pérdida alguna. Esto se los prometo como un caballero. Sí, Naisama. Esa y otras exclamaciones vinieron de la multitud, seguido de muchos aplausos. Diabel tiene cualidades excelentes de liderazgo. Eso es algo que un solitario y terco como yo no podía dejar de reconocer. Un gremio no puede crearse hasta el tercer nivel, pero no pondremos en duda que es muy probable que en este momento se haya creado un gremio muy impresionante. Esa era la admiración que sentía por el caballero, pero sus siguientes palabras me hicieron toser. Por lo tanto, esto es, por supuesto, un poco rápido, pero creo que esta reunión de estrategia debe empezar ahora mismo. En cualquier caso, si no creamos un grupo delantero, no podremos asignar responsabilidades. Así que les pido a todos que para empezar formen grupos con sus amigos o simplemente aquellos que estén cerca de ustedes. ¿Qué acaba de decir? Con un escalofrío recordé mis lecciones de gimnasia en la escuela primaria. Realicé un precipitado cálculo aritmético en mi mente. En SAO, los grupos pueden ser formados con un máximo de 6 personas. Somos 44, así que si se le hace el esfuerzo de mantener un equilibrio, entonces probablemente la mejor opción sean 4 grupos de 6 personas y otros de 4 o 5. Pero si el líder no lo indica específicamente… Sin embargo, lo que estaba sucediendo a mi alrededor hizo que todos mis pensamientos fueran absolutamente inútiles. Menos de un minuto había pasado desde que Diabel dio la orden y ya se habían formado 7 grupos de 6 personas. Incluso el lobo solitario Kibau y gigante tipo arrogante Aegil encontraron sus 5 amigos. Tal vez la única persona de aquí que no dijo, vamos a luchar juntos, ¿era solo yo? No, no estoy solo. Rápidamente mirándome alrededor me di cuenta de que la esgrimista encapuchada estaba sola y sin titubear caminé hacia ella. ¿También te dejaron fuera del frío? En respuesta a mi pregunta, fui golpeado por una mirada de enojo proveniente de debajo de la capucha y luego escuché una voz tensa. No quedé fuera. Solo es que los que estaban a mi alrededor parecían ser amigos y no me interpuse. Eso se llama quedar afuera. Quería corregirla, pero decidí quedarme callado y solo acentí con la cabeza. Luego le pregunté, Entonces, ¿qué tal si formas un grupo conmigo? En una redada de grupo puede tener hasta 8 equipos. Si no nos unimos, no podemos participar. Parece que la idea de abordar este asunto con la parte numérica fue una decisión correcta. La esgrimista dudó por un momento, luego suspiró y dijo, Una vez que me hayas invitado, yo solo puedo aceptar. En ese momento, su expresión facial fue como la de una niña que dice, Tú eres el primero que me pregunta, así que no tengo otra opción. Asentí con la cabeza y toqué el cursor en mi interfaz visual para enviar una invitación. La esgrimista, con un corto movimiento, pulsó el botón de aceptar y al lado izquierdo de mi campo de visión, un segundo después, apareció una pequeña franja de HP. Me quedé mirando un par de letras que estaban debajo de la franja. Asuna. Es el nombre de la misteriosa esgrimista que ejecuta el lineal a una velocidad sorprendente. No solo la elocuencia de Diabel estaba a un nivel impresionante, sino también su capacidad de organización era respetable. Él comprobó los siete grupos de seis personas, hizo cambios mínimos y dio órdenes a los siete grupos para que tuvieran diferentes propósitos. Dos lotes de tanques acorazados. Tres encargados de la ofensiva. Dos grupos de apoyo equipados con armas de asta, lanzas, alabardas, entre otras. Los dos lotes de tanques limitarán al jefe, reemplazándose el uno al otro durante la batalla. Los otros dos grupos se concentrarán en atacar al jefe y el tercero en la guardia. El grupo de apoyo utilizará principalmente la habilidad Delayed para interrumpir los ataques del jefe y sus guardianes. La estrategia es simple, pero sin debilidades aparentes. Un buen plan, en mi opinión. Mientras yo lo admiraba mentalmente, el caballero finalmente llegó al grupo de dos personas sin valor. Es decir, por supuesto, la esgrimista y yo. Tras pensar un poco, con un tono tranquilizador dijo. Ustedes dos vigilen que ninguno de los guardianes escape. Ayuden al grupo E. En otras palabras, no se involucren en la pelea contra el jefe y manténganse en silencio detrás de mí. En mi opinión, eso es lo que dio a entender. Al darme cuenta de que Asuna, la esgrimista quien estaba a mi lado claramente, iba a reaccionar, hice un gesto y dije. Entendido, esta es una tarea importante y nos ocuparemos de ella. Sí, cuento con ustedes. Con una sonrisa, el caballero volvió a la fuente. En ese momento, cerca de mi oído izquierdo, escuché una voz gruñona. Tarea importante. Estamos ante la posibilidad de no luchar contra el jefe. No hay nada que puedas hacer. Nosotros solo somos dos. No vamos a tener tiempo para cambiar y atacar. ¿Cambiar y atacar? Al oír su inquisivo susurro, me pareció que esta esgrimista realmente salió de la ciudad de partida como toda una novata, sin una gota de conocimiento y ha sido bastante independiente hasta el momento. Tal vez solo con cinco estoques y mejorar comprados en una tienda y con la esperanza de una sola habilidad. Lineal. Más adelante te lo explico con detalles. Si nos ponemos a hablar aquí, nunca vamos a terminar. Me las arreglaré. En mi opinión, la oportunidad de obtener esa respuesta de ella era superior al 50%. Sin embargo, la esgrimista se detuvo por unos segundos y luego asintió levemente. La segunda reunión sobre la estrategia contra el jefe del primer nivel terminó después de una breve conversación entre los dirigentes de cada uno de los grupos, llamados Grupo A, Grupo B y así sucesivamente. La disposición para la asignación de dinero y objetos que deje la baja del jefe también fueron decididas. El gigante Aegil fue nombrado comandante de la unidad de tanques B. Kibau, quien sentía odio hacia los Betatesters, era líder del escuadrón de ataque E. A decir verdad, prefiero mantenerme al margen de este hombre. Pero él no sabe que soy un Betatester, supuestamente. Por cierto, la rata no participó en la incursión. Por supuesto, yo no la culpo. Ella proporciona la guía estratégica y eso es más que una suficiente contribución. En cuanto a la división del botín, se creó una regla simple. Los calls serán automáticamente divididos entre los 44 participantes de la redada. Los artículos irán a aquellos en cuyo inventario aparezcan. En un MMO moderno, generalmente se utiliza un sistema en el que los jugadores que quieren obtener un objeto tiran unos dados. Pero el método usado en SAO es de una época anterior, cuando los objetos son enviados aleatoriamente al inventario de un jugador y los otros jugadores no lo podrán saber. Esto significa que si estableciéramos una regla para decidir quién se lleva el trofeo del jefe, hacemos un sorteo. El hombre cuyo inventario aparezca el objeto tendrá que decirle a todos acerca de este. Muchas veces me he encontrado en una situación de este tipo durante la prueba beta. Es una seria prueba de fuerza de voluntad. A menudo después de la batalla contra un jefe, nadie dijo nada sobre si alguien obtuvo el trofeo. Esto había llevado a que muchos grupos de raids, decayeran ante la tensión. Diabel al parecer deseaba evitar tal escenario, así que estableció la regla de al que le aparezca se lo queda. Eso es de por sí ser un caballero inteligente. La reunión concluyó a la misma hora que ayer, 5 y 30 pm. ¡Vamos tras ellos! ¡Sí! Con esos gritos, los jugadores en grupos de 3 o 5 desaparecieron en los bares y restaurantes del lugar. Moví mis hombros tensos, preguntándome si esta tensión era una ilusión o mi cuerpo real también estaba tenso. Sin embargo, eso no importa. ¿Qué pasa con la explicación? ¿Dónde la harás? ¿Qué quiere decir? Por una fracción de segundo no la pude entender. Luego rápidamente respondí, Oh, oh, esto, para mí cualquier lugar estará bien. ¿Qué tal ese bar? No, no quiero que me vean. Esas palabras me atravesaron como una daga, pues mentalmente terminé su frase con, no quiero ser vista contigo, o con un chico, y eso me dejó un tanto vacilante. De todos modos, me las arreglé para sentir con frialdad. Entonces, tal vez en la casa de un NPC. No, cualquiera puede entrar. La habitación de una posada se puede bloquear, pero no es suficiente, ¿verdad? Por supuesto. De nuevo su voz pinchó como un puñal, y esta vez su puñalada fue un poco dolorosa. Dado que es un mundo virtual, yo más o menos me las arreglé para comunicarme con las jugadoras. Pero hace solo un mes, era un estudiante de segundo grado de la escuela secundaria, cuyas habilidades de comunicación eran tan malas que incluso con mi propia hermana no podía comunicarme normalmente. Y de todos modos, siendo un jugador solitario, ¿por qué estoy atascado en esta situación? Eso fue porque si no formaba un grupo, no podría pelear contra el jefe. Pensándolo bien, los siete grupos estaban formados por hombres, y si yo fuera uno de ellos, no habría ningún problema. No estaría… Mientras yo estaba pensando en tantas cosas a la vez, la esgrimista suspiró y continuó. Y en general, las habitaciones de las posadas ni siquiera merecen ser llamadas de esa forma. Con menos de seis metros cuadrados, con nada más que una cama y una mesa, todo así en col por noche. La comida no es lo importante, pues lo único real aquí es el sueño. Me gustaría dormir en una habitación mejor. ¿Realmente piensas así? Sin pensarlo, estiré mi cuello. Pero si buscas bien, puedes encontrar una vivienda mejor, ¿no? Es cierto que el costo será un poco más caro. No importa qué tanto busques, en esta ciudad solo hay tres casas de huéspedes, y las habitaciones son iguales en todas partes. Acabando de escuchar su respuesta, finalmente lo entendí. Ah, ya lo comprendo. ¿Sólo comprobaste en los lugares con el signo INN? Bueno, sí, los que tienen INN son una posada. Eso es cierto. En los niveles más bajos de este mundo, tal signo significa que es el lugar más barato para dormir. Pero aparte de las posadas, todavía hay un montón de lugares donde se puede alquilar una habitación por unos cuantos col. En este punto, la boca del esgrimista se abrió en un silencio y luego dijo, ¿qué? ¿Por qué no me lo habías dicho? Después de recibir ese contraataque, sonreí y empecé a alardear sobre la habitación en la que vivo ahora. Mi hogar está en esta ciudad. Es el segundo piso de una casa de 120 col al día, pero hay dos habitaciones, una cama fuerte, leche, una vista desde la ventana y el cuarto de baño es... Me elevé hasta las nubes mientras decía todo eso, cuando de repente, la mano derecha del esgrimista, que ejecutaba el aterradoramente rápido lineal en el calabozo, me agarró por el cuello de abrigo gris con tal fuerza que casi activa el código para prevenir los delitos de acoso. Entonces, su voz ronca y tensa llegó a mis oídos. ¿Qué dijiste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!